Esta niña viene tarde, no tiene el obvio ni nada Tiene el obvio ni nada, esta niña viene tarde, no tiene el obvio ni nada Porque esa ronda no se va a dar, es rompiendo la margen Tiene el obvio ni nada, no tiene el obvio ni nada Tiene el obvio ni nada, no tiene el obvio ni nada Con lo bonito que creerá, salido la bulepía Y recoleis se temblan, no puede dejar la margen Y si no te va a dar ¡Olé! 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 Se deja la amanecilla, va a ir sin los oros de amar Soy juntito en el río, cabe la ruisa correr Que de la cuesta correr, yo soy juntito en el río Que de la cuesta correr, tiene un sueño perdido Que vuelve a dar amanecer Mi mano no viene tan tarde, aunque sea amador de paz ¡Gracias!